Muchas gracias. Primero de todo, deciros que mi nombre es Ana Lucas, aunque ya lo ha dicho la compañera, que trabajo en Germán Strias y que quiero compartir con vosotros aquí lo que hemos construido para de alguna manera poner valor a la calidad asistencial y a que el profesional se sienta mejor, hemos construido un mapa de glucemias que ahora os lo intentaré explicar, que es esto que hay aquí. También quiero daros las gracias por escoger este tema, por estar interesados en él. Y ahora lo que voy a hacer es explicaros una historia. Os voy a explicar la historia de Anmarc. Anmarc Pinyol es un metge que arriba a l'Hospital de Can Ruti amb molta il·lusió per fer les coses i els seus companys li expliquen moltes, moltes coses i entre elles li expliquen que l'hospital disposa del mapa de glucemias. I Anmarc diu, ostres, s'imagina el mapa de Catalunya, s'imagina el mapa d'Europa, s'imagina un mapa mundi i es queda una mica aturat i diu, és veritat que aquí hi ha un cantó mar i un cantó muntanya, però què vol dir tot això de mapa i què té a veure amb les glucemias, amb el control de sucre? Bé, comença a investigar i se n'adona, primer de tot, que ben bé no és un mapa, és el que veieu aquí. És com una foto, que no és una foto perquè després ens dona possibilitats de fer coses a partir d'aquí, doncs és una foto dels pacients que estan ingressats a l'hospital, amb un llit convencional i doncs ja veieu que aquí hi ha molt color, moltes dades i ara doncs us intentaré explicar. Aleshores, Anmarc diu, mare de Déu, això no entenc res de tot això, i busca un company que es diu Joan Mateu, que ja porta anys a la casa, i li diu, escolta, ajudem amb això perquè no... Primer de tot, on ho puc trobar això? Perquè, clar, ho veig a les vostres pantalles, doncs això ho podem trobar al quadre de comandament de l'hospital. Veieu aquí a la dreta que posa mapa de glucemies, doncs aquí podem accedir a aquesta altra vista que hem vist. I aleshores, a en Joan li expliquen a en Marc, doncs que aquí tenim una visió de les deu unitats que estan monitoritzades, l'hospitalització convencional, perdoneu que he canviat d'idioma, perdó, perdó, m'han dit això que en castellà, no? Perdó. Aquí vemos una representació del mapa, a la izquierda tenim les unitats que estan monitoritzades, que són les unitats d'hospitalització convencional, i podem veure la habitació, la cama, si miráis el número, el número de la habitació, i la A o la B, és la cama d'aquestat d'aquesta habitació. I bé, i veiem també, Marc dice, bueno, hi ha tantos colores, i diu, bueno, estos colores són perquè el que és rojo, més rojo, és el que el paciente està con la glucemia més alta, i els altres són hiperglucemias menys importants o ben hipoglicemies. I diu Marc, bueno, això, si jo veu, i aquestes rayes, aquestes rayes que hi ha aquí, azules, verdes, això què és? Bueno, això, la raya azul, és que sabem que aquell pacient que té la raya azul està diagnosticada de diabetes. El Marc se queda, bueno, boca va a dar, i diu, i com ho sabem que estan diagnosticades de diabetes, pues ho sabem perquè el sistema cruza el pacient que té més de 140 mg de glucemia en alguna determinació i una hemoglobina glicosilada superior a 6,5. Y, entonces, nos dice que aquel paciente cumple requisitos de diabetes. Bueno, ¿y què més vemos? Pues vemos, aquí debajo, que després entraremos, hi ha una relación de tots els pacients que tenen exactamente la etiqueta que estan diagnosticades de diabetes. Bueno, pues, el Marc dice que, bueno, que bé, ¿no?, que quanta informació, a pesar de que està una mica tabalat con tanta informació. Bueno, entonces, resulta que, en aquel momento, llega Bea, que és la supervisora de la unidad de hospitalització, y le dice al doctor Piñol, mira, mira, es que esto es una herramienta de trabajo que nos ayuda a poner en práctica el protocolo de detección y tratamiento de la hiperglucemia del hospital. Y, bueno, lo puedes encontrar en la intranet, dice, y además hay un tríptico que lo puedes llevar en el bolsillo y en él te dice, pues, las cosas más interesantes o más destacadas de cara al tratamiento. Por cierto, que aquí tengo uno y, mira, te lo doy y así te lo vas mirando. Entonces, en Marc se pone a mirar esto y dice, ah, muy interesante, si el paciente tiene que recibir o no insulina, cómo hay que pautarle, y dice, uy, 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 esto se empieza a complicar. Esto del diab que pone aquí, no tengo ni idea de lo que es, de este hospital, qué pesados con esto de la glucemia, tú. Qué pesados. Bueno, pues, perdón, perdón. Entonces, en Marc le dice, bueno, y yo tengo un paciente que es el señor Pera que está ingresado en la habitación 130A y ayer veo que estuvo todo el día con las glicemias altas. ¿Y qué hago con este paciente? ¿Qué puedo hacer a través de esto? Bueno, le dicen, Joan, tú puedes entrar al mapa. ¿Qué valía entrar al mapa? Tú clicas encima del paciente, de la cama, de las glucemias, y accedemos a más información sobre aquel paciente. ¿Y qué información? Pues ya veis aquí. Podemos acceder a las hemoglobinas glicosiladas de ingresos anteriores y también de primaria. Podemos acceder a las glucemias tomadas, las glucemias capilares tomadas durante el ingreso a las diferentes horas de los diferentes días y podemos ver que aquí no se ve, ahora os lo enseñaré en la siguiente, podemos ver un registro de las glucemias del paciente durante todo el episodio y además podemos ver abajo a la derecha, lo veréis, el tratamiento con insulina que está recibiendo el paciente, de tal manera que tenemos una valoración de cómo va la glucemia y de las dosis de insulina que está recibiendo y de qué forma, o sea, en qué pauta. Y también hemos conseguido finalmente tener las dietas, a la izquierda veis que está recogida la dieta que está siguiendo el paciente. Si hay cambios en todo el episodio pues va cambiando la dieta también y bueno, tenemos bastante información. Entonces, perdón, pues que esto en principio tenía que ser sin presentación. Bueno, entonces el mar dice bueno, esto ya lo entiendo un poco más pero tiene una amiga que es la doctora Laia Pérez que trabaja en el servicio de endocrinología y dice bueno, voy a ver si me puede realmente decir algo más porque claro, muy bonito, yo tengo todo esto aquí pero qué hago con todo esto, qué hago con tanta información y entonces se va a ver a la doctora Laia y le dice oye, que esto del mapa yo, a ver, tengo un paciente que está hiperglucemico y yo qué hago con esto. Y dice bueno, tú no te preocupes. El otro dice no, es que estoy hiperpreocupado porque con tanta información no sé qué voy a hacer. Dice bueno, a ver, el señor Pera, este que te preocupa tanto, tiene diabetes, o sea, está diagnosticado de diabetes o no? Y dice, sí, sí, está diagnosticado de diabetes. Bueno, pues vamos a la relación de pacientes que tienen diabetes y dice, el marco, ostras, por favor, otro mapa, no. Y no, dice, no es otro mapa, es el mismo, la información es la misma pero es otra vista y aquí especialmente nos es útil al servicio de endocrinología para poder seguir los pacientes ya diagnosticados de diabetes durante el ingreso y tomar una decisión terapéutica si es necesario. Laia y Marc entran en la historia del señor Pera, miran los datos y deciden que le van a aumentar la dosis de insulina basal. Pues bien, dicen, bueno, pues aumentamos la dosis de insulina basal y a ver qué pasa. Mañana veremos a ver cómo ha ido. Total, que los dos se van a tomar un café y el Marc continúa rumián y rumián y dice, oye Laia y todo esto en realidad para qué sirve todo esto y la Laia le dice, hombre, nos sirve para que las glucemias de los pacientes estén más controladas, podemos saber cómo están y podemos actuar y dice el Marc ya, dice, muy interesante, pero en realidad esto, para cuánta gente es útil, o sea, cuántas personas se pueden beneficiar de esto y dice Laia, hombre, entre el 25 y el 40% de los pacientes que están en un hospital ingresados por cualquier motivo tienen hiperglucemia, sean o no diabéticos y el control de esta hiperglucemia, si lo sabemos hacer mejor de lo que estamos haciendo ahora y mejoramos la glucemia, va a mejorar el pronóstico global de estos pacientes. Muy bien, pues Marc y Laia se van a sus unidades porque hay trabajo y nada más, solo quiero preguntar si hay alguna Bea, algún Marc o algún sañopera o alguien que quiera hacer alguna pregunta. Muchas gracias.